Resulta que estamos jugando los viejos juegos y me dice, jugó la rebancha porque me ganaste todos los partidos. Y yo vuelto a juego, me dice, no ganás porque jugás como Messi. Y te lo saco Messi y le vuelvo a ganar. Me dice, no, me va a dar el shot y le cae el shot y le vuelvo a ganar. No me ganás nunca más. No me ganás nunca más. Carajo. Tengo de hijo.